Hola Se mató Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del Pater Bienvenidos a un domingo más De monstruosidades Pater, ¿qué hay para cenar? ¿Qué hay en el menú? Siempre horribilantes Chicos, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activos! Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del Pater Bienvenidos a dos noticias en concreto Tenemos por un lado a Erroca Y su falta de motivación Digamos que la desiria y la pereza Entraron en el chat Y eso está muy mal, ¿eh? Siempre hay que emprender, ¿eh? Siempre hay productividad Pero que no cunda el pánico Porque ha activado el modo Fuck, yo no puedo durar mucho aquí Es como fuck Y cuenta la leyenda de que se está levantando A las 5 de la mañana Como el señor fucking Últimamente me estoy levantando A las 5 de la mañana ¡Una fucking messia! ¡Bueno con todo! Por otro lado, la otra cosita Así un poco candente Un poco suculenta Un poco para ese paladar de zorro Que tienes de zorro real Pues es que Andoni Fitness Ha hecho una propuesta Una invitación Prácticamente un reto A todo aquel que le quiera hacer un test Tú le quieres hacer un test Antidoping Te presentas en su casa Le timbras En el timbre, obviamente Y le haces un test Vamos a poner pasta Y me haces un test Le sacas el botecico Y Andoni me aquí Tenemos esas dos cosillas Muy interesantes Pero antes de comenzar Os voy a meter un poco de Shbam Shibilino Código zorro 20% de descuento Hasta el 31 de este mes Creo que vais a ver esto El día 29 Así que os quedan dos días Dos días Para ejercer vuestro derecho A la compra Con el código zorro 20% de descuento Link en la descripción De todos los vídeos De este Pues bueno De este tu canal Y terminando Expansibilino Comenzamos con Andoni Y su propuesta De mear en algún tipo De bote Andoni Fitness Ha sido invitado Esta semana A un podcast Que se llama Club 113 Básicamente es un podcast Dirigido Gobernado Por un chico Que se llama Wendy Otro chico Que se llama Giorgio Y otro que se llama Neil Ojeda Pater ¿Quiénes son estos individuos? ¿Y por qué no hacen Pecho banca? No hacen pecho banca Pero son muy famosos Dentro del contenido Más mainstream Nosotros Comunidad Fitness De aquí nos salimos Estos son nuestros dominios Aquí gobernamos nosotros Pero estos son De la comunidad mainstream Que básicamente Mainstream hace referencia A contenido que le puede Interesar a todo el mundo A tu abuela A tu abuela Pero aquí lo del pecho banca Es para unos putos locos Que somos aquí Nosotros aquí Los presentes La cosa es que parece que no Pero nuestra comunidad Es pequeña Y es como que estamos Muy aparte de todo el mundo Pero todo el mundo Nos conoce Porque los chicos De este programa Conocían perfectamente La situación de Andoni Y esa caza de brujas Que sufre En sus pieles O en su piel Estaban muy enterados De lo que se cuece Por nuestra comunidad Y vamos Saben que aquí Pues monstruosidades Adulir Y nada Básicamente En un momento Del podcast Andoni A pecho descubierto Se dirija a la cámara Prácticamente Para indicar Que todo aquel Que le quiera hacer Un control antiopaje Donde quiera Cuando quiera Y como quiera Pues que él está Abierto De hecho alguna vez Lo he dicho Del palo De la persona Que no me crea Vamos a poner pasta Y me haces un test Antioping En el momento del año Que tú quieras Cuando tú me das en mi pan Y en pa Esta semana Andoni Vamos a poner 50k ¿Te lo han hecho? No, no En plan mucha gente Me acusa Pero nadie me propone eso Pues me estoy planteando Ponerme la bata Del médico fitness ¿Tú qué opinas? Le hacemos un control antiopaje Y a lo mejor Se cae la comunidad fitness Así te digo Será un vídeo Que puede funcionar Bastante bien Lo estoy maquinando Cuidado Cuidado con el padre zorro Luego otra parte Del podcast Queda muy tierna Porque le están preguntando Pues bueno Dile la verdad No, Andoni Andoni confiesa Le están preguntando Un poco sobre el tema Y el otro indica Que lleva aquí La palabra de promesa Pero tú se lo has prometido Lo he prometido De hecho Mira, tengo tatuada La palabra promesa Hostia puta Hostia Y va tatuada La palabra promesa Casi como si fuera premonitorio Porque se pone De una manera muy tierna A prometer por ti Y por todos nuestros compañeros Que es Natipandil Natural Lo ha prometido Hasta por su abuela Y lo prometo Mentiroso Lo prometo por ti Lo prometo por mi abuela Por mi pareja Y por lo que sea, tío A colación de esta noticia Otro integrante De nuestra querida comunidad Fitness Conocido como Antonio Más Más El rey de los gordos Ha sido invitado Al podcast Sin miedo al éxito Pater Están invitando A todo el mundo Menos a ti Correcto, amigo La cosa es que Antonio Más Más En este podcast Antonio Más Más No olvidemos Que es el némesis De Andoni On Andoni on Es Andoni respira Antonio Más Más Introduce vídeo En este podcast Pues ha hablado un poco De la naturalidad de Andoni Que es un tema ya Que tú estarás hasta la polla Igual que yo Pero bueno Parece ser Que nunca termina Y se comenta Que cuál es el límite natural Que si Andoni Ha superado dicho límite Que qué opina Antonio Más Más Su némesis ¿Tú crees que El físico de Andoni Es imposible de alcanzar De manera natural? Sí, 100% 100% Yo no he visto en mi vida Y yo estoy muy metido En el culturismo No solo estoy en la fuerza Que yo en el culturismo No estoy muy metido Jamás he visto Un físico como el de Andoni Natural Nunca Y menos Un tío de 20 años Un tío de 30 Que lleve curtido 10 o 12 Diría bueno vale Pero puedo llegar a querer Pero Y tiene que llevar Todo milimetrado Y ser un prodigio genético No estamos hablando De ser un cualquiera Y Antonio opina Que sí Que ha superado el límite Sobre todo por la precocidad No rollo en plan Es que tiene 20 años Que hace 4 días Que abandonó la cuna Y ahora está tirando 200 en manca En pecho banca Que no lo odio Antonio también señala Que no hay un odio real Que no le mueve La visceralidad Que no le mueve El rencor El odio La inquina Sino que es un poco Busines Un poquito pues La gallina de los huevos de oro Pater ¿Lo comprendemos? Lo comprendemos Hace tiempo aquí Digamos que le apretamos Le exprimiamos un poco A John Prados ¿Os acordáis cuando John Prados respiraba Y el pater decía Bueno vamos a hacer vídeo Lo típico de las pelis Que les dan la vuelta Lo cogen de los pies Y le zarandean así ¿No? Para que caiga los centimillos Pues bueno Aquí a John Prados Se le hizo eso Por lo cual nos juzgamos El amor nos juzga Entonces si la obsesión Que pueda parecer Que tienes por hacerle vídeos No viene del odio Tu obsesión por hacer vídeos Andoni Fitness Viene por el dinero Es mi gallina de los huevos de oro O por la entidia ¿Por dónde viene? Envidia no tengo Envidia no Yo a reacción no es el límite Pero yo siempre lo he reconocido O sea me da dinero Me da visitas No pero él y mucha gente Señala que no le odia Pero que hubo un día Que Andoni Utilizó un título de él No sé muy bien A qué se refiere Pero que el otro se calentó Lo que pasa que Bueno Él Usó un título de un vídeo mío Y ahí saltó la chispa Me calenté muchísimo Y ahí fue la Empezó todo Baby Y también te voy a decir Que Antonio Mas Mas Se caliente Y se le ponga el rojo El rojo no El ojo Al rojo vivo Tampoco es muy difícil Antonio Mas Mas Le subes 4 céntimos El litro de gasolina Y el ojo rojo Así te digo Hola chicos y chicas Vergüenza ¿Eh? A tomar con culo ¿Eh? A tomar con culo Es una vergüenza ¿Y qué estás sudando? Antonio te enfadas muy fácil Eso no es representativo A tomar con culo ¿Eh? Pasemos chicos A la segunda noticia Que es la flojera de Roca El Polonios Que básicamente está un poco Un poco desganado Y esto tampoco nos sorprende demasiado ¿No? Porque claro Es que el Polonios Ha creado una hemeroteca Muy graciosa Yo me llevo actualmente Bien con el Roca Y hemos tenido que trabajar Duro para llegar a este momento Por lo cual Que no se tergiverse Mis palabras Que lo digo de cachonde Pero hay que reconocer Las cosas como son El Polonios Ha creado una larga Hemeroteca Donde Otra cosa no Pero perezoso Siempre dio esa impresión Estamos hablando de un tío Que le daba pereza Cocer arroz Y cambiaba por pan ¿Que lo puedes cambiar por pan? Sí, pero que sea porque quieres comer pan No porque te da pereza cocer ¿Que tú quieres comer pan? Come pan Pero no me digas que es por no cocer el arroz Por favor Entonces tampoco Nos sorprende demasiado Pero digamos que esta semana Ya ha sido demasiado ¿No? Digamos que ha entrado Demasiada flojera En su organismo Y él estaba un poco Pues como Como depre Típica depre tontorrona ¿No? De día melancólico De que te llueve Octubre, noviembre Bueno, otoño ¿Qué cojones quiere el otoño? El otoño es una fase Donde vamos depresivos Totalmente Porque has dejado el verano Y te viene el invierno Me callo ¿Sabes lo que ha ocurrido? Que Roca esta semana Ha subido un vídeo Que se titula La he liado mazo Mazo se dice mucho en Madrid Yo cuando llegué aquí Me dijeron Me dijeron hola Hola, ¿qué tal? El Roca en este vídeo Confiesa que De lo que tenía que haber entrenado Ha entrenado La mitad El 50% La he liado La he liado mazo Todo lo que tendría que haber entrenado Posiblemente He estado entrenando La mitad Y todos sabemos que una vez das el paso a utilizar química Lo más sensato es Pues sacarle todo el provecho posible Y la química te permite entrenar más duro Con más frecuencia Más volumen de entrenamiento Y que te recuperas antes Por lo cual tienes que entrenar mucho Para tener más Más Entrenar muchísimo Para sacarle partido Porque según palabras textuales de él Ya que te estás matando Te matas Bien 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 fuerte Y ya que te estás matando Bien durito Bien preto Para aprovechar esos buenos hacks Que te dan lo que son Las agujas de samurái De la aguja ¿Qué es lo que ocurre? Que no lo estaba haciendo Señala que no le ocurría nada en su vida Que estaba en un momento fenomenal Que incluso estaba en uno de sus mejores momentos Porque la empresa Dushi Está funcionando bastante bien Dushi Dushi es un asesoramiento de apuñalamiento Dushi Señala eso Que en su vida estaba bien Que no había ocurrido ninguna noticia dantesca Pero que él se encontraba flojo Se encontraba mal Hablo de que literalmente Me sentía como derrotado Llegó a la conclusión De que quizás estaba un poco infectado Por el mal de las redes sociales Que es que nos han convertido En unos junkies de la dopamina Estás ahí en el sofá Con el scroll aquí Venga dale Venga venga Que si pantallita Que si tiktok Que si instagram Que si me contesta Que si fue gote Zorretes Cuidado eh Mucho cuidado Estuve viendo el tema de la dopamina Y eso Cosas como por ejemplo Que estaba totalmente enganchado A las redes sociales Que necesitaba como esa dopamina Rápida y fácil De cualquier lado De acuerdo Y joder De que pues tenía problemas de concentración Llegando hasta tal punto De que por ejemplo O sea Soy incapaz de ver una película Después señala Que claro Se levantaba a las 11 de la mañana Y esto me representa a mi perfectamente Porque yo considero Que hago una buena gestión Responsable de las redes sociales Pero el tema de despertarme tarde Igual no soy un fucking bestia Según Yados eh Es como fuck Un tío Que se levanta A las 11 de la mañana Es como fuck A cuando yo me levanto Yados Ya ha facturado 300.000 euros eh Que buen dios Señala que se levanta A las 11 de la mañana Más esa intoxicación De dopamina Pues que no le apetecía Hacer nada Y a mi me representa Porque cuando yo dejé El ejército El ejército de tierra Infantería Mecanizada Agurazada Pues digamos que entré En una etapa Un poco caótica Y me metí a la cama A una hora diferente Todas las noches Y me despertaba Pues cuando diosito Quería Y a mi solo me juzga Diosito Y a mi solo me despierta Diosito Que es lo que ocurrió Que al principio Es muy guay Rollo en plan Yo no voy a usar más El despertador Incluso llegué a decir Me cago en Maldito insensato Lo que ocurrió fue Que mi vida estaba Muy desordenada Los ciclos circadianos Se fueron a la puta Y yo me empecé A encontrar bastante En la mierda No me pasaba nada Me iba bien económicamente No me pasaba nada Pero yo no me encontraba bien Yo me encontraba como desmotivado No me apetecía hacer nada Y lo que hacía Lo hacía por inercia Moraleja Ordenen su vida Ser relativamente libre Está muy bien Pero dentro de esa libertad Libertad Tienes que gobernar tu vida De alguna manera Pero tú Gobiernen su vida No vivan en el caos Porque te entra flojera Que yo lo viví La cosa es que Roca Buen movimiento táctico El entrenador Haciendo cambios A mitad de partido Ha optado por Activar el modo Fucking bestia Y básicamente Ha empezado a levantarse A las 5 de la mañana Vamos a hablar de esto Últimamente me estoy levantando A las 5 de la mañana Soy una fucking bestia Lo de las 5 de la mañana Se ha hecho un poco meme Porque sí que es cierto Que no es imprescindible Ni el secreto De El éxito Pero eso no significa Que no tenga Cosas interesantes Me explico Zorrete Por favor Escucha el pater Si tú consigues Hacer lo mismo Levantándote a las 5 Que a las 11 Pues no va a haber Mucha diferencia Pero qué ventaja Tiene levantarte A las 5 Señores La ventaja Se llama Eliminar Distracciones Porque estamos completamente Envueltos En distracciones Cuando te levantas A las 5 Tienes unas cuantas horas Donde todo el mundo duerme Y bueno En resumidas palabras No te toca los huevos Nadie Ni te escribe ella Ni te escribe él Ni te escribe quien te tenga que escribir No te escribe nadie Y no hay nadie con quien hablar No te puedes distraer Entonces tienes unas 3 o 4 horas Muy productivas Y esa es la única ventaja Que encuentro Bueno Luego otra cosa que señalan Es la sensación de ventaja De decir todo el mundo duerme Y yo ya estoy aquí laburando Pero eso es más psicológico Lo que de verdad yo creo que es eficiente Es pues no tener distracciones Entonces pues eso El Polonios ha hecho un cambio radical Y ahora es un tío muy madrugador Y a quien madruga Dios le ayuda Chicos guapetones Misa rapidita Estamos que no paramos Muchas gracias por vuestro apoyo Nos vemos en el próximo vídeo Espero que estéis dándole bien Al pecho banca Como forma de vida Guapos Antes de iros Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team El equipo del Pecho Banca Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego